Ya me acabé dos cartones, tomé tequila a montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores y destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan estarudo, se está haciendo burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido, se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que lo intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Ya ha quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y no llega No llega y nunca llegó el olvido Chiquiquita No llega el olvido Se está haciendo tonto Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que lo intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por más que lo intento Y por tu recuerdo Y por tu recuerdo Ya ha quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Mientras yo me listo Y por más que lo intento Mientras yo me muero Mientras yo me muero Que apagado, no me semble Gracias por ver el video